Oh, yeah, oh, oh Cuando yo tengo un millón Vamos a viajar a mi manera Yo no amarro, baby, pide lo que quiera Eres mi todo entre todas Bueno mi gente, le habla Jeremy Keniel Nos encontramos directamente desde aquí, desde Puerto Rico Para el mundo entero Este bellito que vamos a hacer a continuación Para explicarle todos los proyectos que vamos a estar haciendo Cuando yo tengo un millón Será la reina en mi palacio La que me trae loquito con su pelito lacio No hace falta despegarse A mi manera, bueno, ¿qué les puedo decir a mi manera? Un tema que trabajamos en los estudios de Pichiboy y Escaric El tema está súper duro Ya pronto estará por ahí por las redes Un tema que les va a gustar mucho Yo sé que se lo van a disfrutar Para que lo bailen Tiene que ser un tema dedicado a todas esas mujeres Que les gusta decir maldades ¿Te gusta pasar la vida? Hagan identifica, bebé Son del silencio Jeremy Keniel Si me gustas te doy lo que tú quieres Si te gusto me das lo que prefiero Primordial, primero lo primero Ya no existe en tercero Estamos solteros Usted tranquila, toma asiento y en diferentes posiciones Disfruta estas ocasiones Como lo hacemos dentro de la ducha Yo voy dándote allá afuera Mira, los gritos se escuchan Que rico Y por este medio queremos agradecerle a todas esas personas que se han mantenido apoyándonos en nuestra carrera No hay controles Que esto solo comienza Volvimos de nuevo Y no vamos a pararle Y nada, lo quiero agradecerle a todos esos fanáticos de Puerto Rico, el mundo entero Chile, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Santo Domingo, en fin, toda Latinoamérica y el mundo entero Aquí abajo de este video van a encontrar nuestras redes sociales Aquí van a estar al tanto de todos nuestros proyectos Y esperen muchas cosas de nosotros No estábamos apagados, gente Estábamos cocinando Venimos con muchas cosas Espéralas Jeremy Keniel Los del silencio Jeremy Keniel Los del silencio Dime la doble L Bitchy boy Scari Bitchy boy Scari Jeremy Keniel Jeremy Keniel Doble L Yeah Terricolas In the beat